Oye, antes de hablar del síndrome nefrótico, siempre voy a estar comparando el síndrome nefrótico con el síndrome nefrótico. En tercer lugar, en segundo, en la práctica química diaria no existe una línea divisoria exacta. Me diga, este es el síndrome nefrótico y este es el síndrome nefrótico. De hecho, en la práctica química diaria están interpuestos, a veces puedo ver a pacientes nefróticos con sintomatología de nefrótico. Y en nefríticos con sintomatología de nefrótico dependiendo del momento en que encuentra el paciente. Ya vamos a explicar qué es lo que trato de decir, pero quiero que les quede claro que no esta división es solamente académica. Si ustedes revisan el libro de Harrison, ahora en el libro de Harrison nunca habla del síndrome nefrótico ni nefrótico. Dice, glomerulopatías, porque esto realmente son glomerulopatías, que pueden ser necríticas o nefróticas, pero no existe esa división que vamos a hacer aquí, que solo tiene el afán de ser académica, didáctica, para poder ir de tierra, para poder explicarlo. Pero realmente en la vida diaria no vamos a encontrar, a veces, no vamos a encontrar ese paciente exacto que vamos a encontrar acá. El síndrome nefrótico, el término síndrome nefrótico se da, o sea, se lo caracteriza para lo que es un aumento de la primordialidad glomerular. Generalmente, el nefrótico se produce por un daño de la membrana basal glomerular. ¿Sí? Acuérdense que la membrana basal glomerular es eléctricamente negativa, impide la fibración de las proteínas. Entonces, en esta patología, se daña la membrana basal glomerular y permite la fibración de las proteínas, especialmente de las glúteas. Y en grandes cantidades. ¿Cuánta es caracterizada por cinco cosas? ¿Y lo que es la proteínas masivas, en la cual va a ser mayor de 3.5 por 24 horas? Muy bien, aquí no me gusta más, no usar ese 3.5, sino el rango, ¿no? Entre 3 y 3.5, siempre yo uso un rango, no me gusta una... ¿Tiene 3.49 o tiene 3.5? Ya, ¿es o no es nefrótico, no? Tiene 3.5 exacto, ¿es nefrótico o no es nefrótico? ¿Ah? Te quedas ahí, ¿no? Vean el palo, no es nefrótico ni no es nefrótico. Viste que se le acabó el diagnóstico. No se puede. 3 entre 5, ¿no? Por ahí, sigamos. Y mayor al 40 miligramos por hora por metro cuadrado en hijos. La hipoalbuminemia va a ser menor a 2.5. ¿Por qué se produce la hipoalbuminemia? Porque justamente el paciente está perdiendo grandes cantidades de proteínas por la orina. Y acuérdense ustedes que la albúmina, principalmente las proteínas, era la responsable de qué? La presión con la presión con la hemótica o presión moncótica del plasma. Entonces, al estar disminuida la presión moncótica, ¿cuál es mayor? La presión hidrocláctica. Entonces, el líquido pasa del espacio vascular al circarticial. Entonces, el paciente va a tener como síntomas de edema. El edema renal, que ya ustedes lo conocen, es bima, bima lateral, bilateral, en cara, inicia, y que generalmente a estos pacientes los lleva a la nasal. ¿Cómo está el espacio vascular de este paciente? Disminuido. Disminuido. Por lo tanto, no puede haber hipertensión arterial. Ese es un dato distintivo con síndrome nefrínico, porque en el nefrínico va a haber hipertensión arterial. Ambos van a tener edema. ¿Quién va a tener más edema? Va a tener más edema en síndrome nefrótico porque pierde más proteína. Pero ojo, yo puedo encontrar un nefrítico en la nasalca. Y esa ya no es efectiva. ¿Sí me explico, no? Me llega con 3.5 de pérdida de proteína en orina. Bueno, el nefrítico está en la nasalca. El nefrítico va en el nefrótico. Tengo un nefrótico que me hace hipertensión arterial. Puede haber. Entonces, ¿es nefrítico o el nefrótico? No hay esa línea distintiva. Ok, sigamos. Entonces, tiene edema a la nasalca. Siga. Hidrolifemia y lipiduria. ¿Por qué se produce esta hidrolifemia? Hidrolifemia. Hidrolifemia. ¿Perdón? Un mecanismo de compensación por parte del hígado. ¿Quién sintetiza la albúmina? El hígado. Bueno, como hay hipoluminemia, el hígado empieza a producir como mecanismo compensatorio ácido graso. Entonces, hay hiperlifemia, especialmente colesterol, mayor de 240 miligramos por decilitro y aumento de la LDH. La HDL se mantiene normal. La que aumenta es la LDH. ¿Recuerden ustedes? La LDL. La LDL. La LDL. La LDL. Perdón, la LDL. Igual es la esmálaco, ¿no? No. No. Igual es malo, ya. Y tienen pacientes litiduria. Litiduria porque hay pérdida de... Litiduria. Litiduria. Litiduria, ¿no? De la grada. Ok, sigamos. También hay un lo que es el síndrome nefrótico y leopático, que es por las anomalías osteológicas en el riñón. Las específicas. Aquí vamos a construir lo que es la necropatía por cambios mínimos, lo que es la clomérulo enterosis focal y la clomérulo nefritis proliferativa mensaliana. Mira que todos son clomérulo nefritis. Estos son síndromes nefríticos, ¿verdad? No existe una extensión entre nefrítico y nefrótico. Simplemente son... Ojalá algún día se cambie la nomenclatura y quedemos todos solo como glomerulopatías. Ahí termina el asunto. ¿Ya? Ya. Cualquier enfermedad glomerular primaria o secundaria siempre va a estar participando lo que es un síndrome nefrótico. En el primer cuadro vamos a encontrar lo que son las clomérulo nefritis primarias más constituyentes, que son las necropatías por cambios mínimos, lo que es la clomérulo enterosis focal, la necropatía membranosa, la clomérulo nefritis mensalio-capilar y la necropatía mensajera que cuando combinamos. En cambio, en el segundo cuadro vamos a encontrar lo que son las glomerulopatías secundarias. Lo que es las novas nefríticos son las más comunes, como en las enfermedades sistémicas que no ocurre el estematoso sistémico. En las enfermedades metabólicas y en los dos familiares, lo que es el diabetes mellitus y amiloidosis. Las enfermedades infecciosas, fármacos como el mercurio, el captopril, las sales de oro y la antinoplasia y otros. Él nos dice que la incidencia de lo que es el síndrome necróptico va a ser de 2 a 100 mil habitantes y esto es constituyendo los síndromes principales para hacer lo que son las biopsias renales. En los adultos, lo que es la clomérulo nefritis secundaria y la más frecuente es la necropatía diabética. ¿Qué tipo de histonómica tiene? La necropatía diabética. Sí, ¿cuál? O sea, el primer de clomérulo nefritis. Eso es importantísimo porque es un sistema de examen. Ok, este es un glomérulo. Este es un glomérulo. Un glomérulo nefritis proliferativa o mesantial. Digamos que esta es una visión de un microscopio electrónico que estamos viendo los glomérulos. Hagamos una respuesta. Ok, este es el microscopio electrónico. Mesangio proliferativa. ¿Qué está dañado? El mesangio. El tejido conectivo. Lo que sostiene a los glomérulos. El mesangio. Todo lo que es esto azul es el mesangio. El sostén. ¿Qué se entiende? Ok. Glomérulo nefritis focal y segmental. Focal. Solamente una parte del glomérulo. Segmental. Un segmento de los glomérulos está dañado. Una parte. Y también hay otra que se llama en semilunas. Que solo afecta en semiluna al glomérulo. ¿Se queda claro o no? Estos son los tipos histológicos. Estos son los tipos histopatológicos que debieron de haberse enseñado en patología o en psicología. Ok. Hay otro que se llama, ese no lo puedo hacer porque la verdad nunca está en los libros, el de cambios mínimos. ¿Sí? El de cambios mínimos. Y hay otra que es la membranosa. O se puede mezclar. Membranosa proliferativa o membranosa mesangial. O puede ser focal y segmental. O puede ser solo focal o puede ser solo segmental. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Esos son los tipos histológicos. Ok. La de cambios mínimos, ¿en qué pacientes se presentan? Niños. Solo en niños. Y generalmente esta es la que tiene buen pronóstico. Esta es la que usted incluso no le da tratamiento y el paciente mejora. El resto de membranosa en adelante, todas evoluciona a insuficiencia renal crónica. Si queda claro hasta ahí. Ok. Entonces, en niños, membranosa, buen pronóstico. En un adulto, en un adulto con un síndrome nefrótico, ¿qué tipo histológico es el frecuencia? ¿Qué tipo de cambios mínimos? ¿Qué tipo de cambios mínimos? ¿Qué tipo de cambios mínimos? Ninguna. 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 Puede ser cualquiera. Porque solo la de cambios mínimos es patognomónica y niña. Ahí viene la siguiente pregunta. Si es ninguna la respuesta Viene la siguiente pregunta A un adulto ¿Le hago o no le hago biopsia? A todos los adultos Hay que hacerle la biopsia Porque la compañera dijo A los niños no se les debe De hacer biopsia Así dijo usted, ¿verdad? ¿Cómo dijo? No, no, en niños En niños se debe o no se debe De hacer biopsia No, porque se sabe que es de cambios mínimos ¿Cuál es el excepto? ¿Cuál es el excepto? Excepto que tenga una residiva Si tiene una residiva ¿Qué está diciendo? Que no es de cambios mínimos Entonces hay que hacerle biopsia ¿Cuál es su pregunta? Absolutamente no ¿Por qué? Porque ya sabemos Cuál es la lesión Anátomo-patológica En el paciente diabético ¿Cuál es el excepto del excepto del paciente diabético? A ver ¿Cuál? Lo que pasa es que En el caso Es que después digo Ya ¿Cuál es el excepto del excepto del excepto del paciente diabético? Se los deja de tarea ¿Y si tiene diabetes y hipertensión? Da igual Ya sabemos cuál es El mismo patrón Es el mismo patrón Entonces en el diabético No debo de hacer Este No debo de hacer biopsia En el diabético no Tengo un paciente con lupus eritematoso sistémico ¿Le pido o no le pido biopsia? No ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe? No Hay que hacerle ¿Cuál es el tipo histológico característico del biopsia? No hay Puede ser cualquiera De cambios mínimos Membranoso Proliferativo Mesanial Semilunas Cualquiera Yo no sé Hay que hacerle biopsia ¿Pero saber el patrón específico para el paciente es importante con el tratamiento? No ¿Para qué es importante? Para el estadio Para el estadio ¿Y el estadio para qué me sirve? Para el pronóstico Ejemplo Tengo una Todos van a llegar a insuficiencia renal y crónica Todos Acabamos de decir Pero el de semilunas Llega a insuficiencia renal y crónica en 6 meses ¿Es importante o no? Sí Es para el pronóstico No es lo mismo que llegue en 10 años A insuficiencia renal y crónica Que en 6 meses por semilunas ¿Y antes te dijo lo de la diabetes? ¿Qué sabía hacerle la biopsia? No sé ¿Y si el paciente aún no tiene la retinopatía? No No, no, no La proteinuria es un Predictor Predictor De que el paciente va a tener enfermedad renal A ver ¿Cuál es su pregunta clara? No la entiendo Lo que pasa es que Es cuando Estivamos En esta exposición Que nos tocó nosotros Sí Mayormente no se hace biopsia a los diabéticos No Pero si hay un caso En el que Porque sacamos el caso clínico Se le hizo biopsia a la paciente diabética Porque se creyó que fue la diabetes Pero no tiene retinopatía diabética Correcto Si tiene insuficiencia renal Y no tiene retinopatía diabética No es congruente No es diabetes Lo que lo lleva a ese paciente A la insuficiencia renal crónica Probablemente no es la diabetes Es otra cosa Por eso le dicen obióxido Pero igual es diabético Pero la diabetes No lo llevó a la insuficiencia renal crónica Otra cosa lo llevó a la insuficiencia renal crónica Si me explico o no Es diabético Ya pues ¿Qué culpa tiene? Pero otra cosa Lo lleva a la insuficiencia renal Porque tiene que ser congruente El examen del fondo de ojos Que es la retinopatía diabética Con los hallazgos O con la sintomatología De insuficiencia renal crónica ¿Qué significa? Hay cuatro estadios de retinopatía diabética Uno y dos No se relacionan con Neuropatía diabética Insuficiencia renal crónica Pidabético, etc Tres y cuatro Se relacionan con estas Complicaciones crónicas Si tengo un paciente Que tiene retinopatía diabética Grado uno Que tiene Insuficiencia renal ¿Qué me está diciendo? La insuficiencia renal Que tiene ese paciente No es Producida Por la diabetes mellitus Hay que Por eso hay que hacerle Justamente por eso hay que hacerle biopsia Porque no sabemos Que lo ha llevado A ese paciente A insuficiencia renal crónica Entonces Los hallazgos Anáctomo-patológicos Probablemente No fueron De diabetes ¿O sí? ¿No fue? No fue En su caso No fue Ahí está Esa es la explicación No Ese es el razonamiento Que tenemos que tener Te la pongo al revés Que es lo que van a ver ustedes Toda la vida Les llega un paciente Clínica Gratinina en 20 Estoy echando Gratinina en 20 URI en 500 O sea Paciente renal crónica Te lo llevan Con un palo gratuito Y el mamá Ahí acostado En una maca Lo llevan De campo Esto es real Todos los días Llegan Entonces Paz te lo ponen ahí Antecedentes Sano Sano En su vida Sano Ni tos me da Así te dice La gente Ni tos Ni tos me da Nada Nada Entonces De los exámenes El azúcar Como ya es renal crónica Ya está normal A veces ¿Verdad? Te llega hipertenso Entonces No puede haber sido renal crónico De ayer Para hoy La verdad Es imposible Fondo de hoy Y encuentras Retinopatía Grado 4 Entonces Este señor Ha sido 20 años Depende de la retinopatía Diabético O hipertenso Entonces Este señor Tiene 20 años Enferno Que no haya sabido Él Esa es otra historia Es lo que estamos haciendo A la inversa De lo que nos ha Nos ha Traído El compañero Pero ese es el Incrime clínico Que uno tiene que Aprender a hacer Entonces Para eso sirve Mis alumnos Me agradecen Lo de clínicas Cuando he dado clínicas Me agradecen De que yo insistía Con el asunto De un fondo de ojo Es un aparatito sencillo Al principio Yo no veía nada La verdad Pero en el Yo a todo paciente Le hago fondo de ojo O sea El rato de ver La retina A todo paciente Todo Todo Así Así venga Porque le duele la uña Igual le hago retinopatía Le hago Este No es exclusivo De los talcólogos Más bien te aporta Altísima información ¿Sí? ¿Sí? Te aporta mucha información Especialmente En hipertensos y diabéticos A todos Le hago A todos A todos Y tú ves Cuando ya empiezas a hacerlo Tú te das cuenta De la diferencia Entre un joven Y un viejo Incluso ¿Sí? Entonces Esto de los semiólogos Antiguos Era pan de día Nos hacían todos los días A cada rato El estudio del iris Esto se ha ido perdiendo En la tradición médica Y se ha ido perdiendo Ese conocimiento Se ha ido perdiendo En el tiempo A causa De los métodos Complementarios Más avanzados Ahora Insuficiencia Real crónica Urea creatinina Pero el urea creatinina Te dice ¿Qué tiempo Tiene el paciente De enfermo? Es fácil Cuando el paciente Te dice Tengo 10 años En el fero Entonces Ah, ya tiene Diabético Tiene neuropatía diabética Tiene todas las cosas Pero Y ese paciente Que no está en los libros Que nos vienen Estos del campo Que nos vienen Ni tos Esa es la realidad Esos son los pacientes Que ustedes van a ver Cuando hagan la medicatura rural Y a veces Hasta en los hospitales ¿Verdad? ¿Verdad? La fisiopatología Lo que Me lo ha dicho Lo que es Una alteración En lo que es La barrera De discusión Complementarios En lo cual Acontece Que las proteínas En un ítem Forma lorina Y lo que Como consecuencia Se va a dar Lo que está ahí Voluminele Aquí vemos Lo que es La barrera De discusión Complementarios Va a estar Formada Por lo que Son las células Estoteliales Los células Estratadas Lo que es La membrana Basal Complementarios Y lo que son Los pellizaron En los dos siglos Correcto Un segundo ahí Lo que nos ha dicho Y lo que ha hecho Tú Me parece Que es Tiene mucha importancia Para Para futuro Lo peor Que puede hacer El médico Es dar por Intentivo Algo Y necesito Acordar de esto Porque Es diabético Y tiene Su discerna Aquí le echamos La culpa Diabético Se acabó Jamás Jamás Y esa es una regla Personal Jamás Hay que dar Por entendida Las cosas Hay que hacer La ecografía Hay que hacer La tomografía Hay que hacer Lo que el paciente Necesite Para su diagnóstico O para su tratamiento Pero no dar Por sobreentendido Porque ahí Nos hacemos Dioses ¿En qué sentido? No Hay que ver Usted tiene Refinopatía Diabética Usted tiene Insuficiencia Renal Y a lo mejor Esa causa Puede ser Dependiendo del caso Puede ser Reversible Y usted está Condenando A un paciente A algo Que ya no tiene Solución Es una enseñanza Que usted ha dado Hoy día Me parece que Es muy positiva Y nosotros Los médicos Nos enviosamos No Esto es a causa De esto Vamos viendo Paso a paso Vamos analizando Lo que encontramos En el paciente Lo peor Que nos puede pasar Como médico Es dar por hecho Las cosas O a que Él se va a morir No vamos Pero primero Fijamos ¿Qué podemos hacer? Tiene Alta posibilidad De morirse No Perdón Ya Mejor Se le da El certificado No podemos hacer Las cosas De esa manera Y es muy buena Ojalá que esta enseñanza Le quede a todos No verdad Me parece buena No dar Por hechas las cosas Y más bien Seguir investigando En función De lo que encontramos Diariamente En cada paciente Llegamos Ya Entonces La barrera Va a impedir El paso A las proteínas En relación A su tamaño A su forma Y a su carga eléctrica ¿Cómo es nuestra barrera En función Al tamaño De las proteínas? Dice que aquí Va a formar Per fundamental Lo que son Los poros Que se encuentran Entre los peices En los podocitos En la cual Va a estar constituida Por proteína Como son La nefrina Y la podocina Y con Monoproteín En el sitio Esqueleto Estos Van a impedir Que pase De macromoléculas Con un tamaño Mayor a 50 kilogartos Si existe Un cambio Estructural En esta proteína O en los peices De los los podocitos Esto va A permitir Que se dé Lo que es La proteínura Masiva Y también A lo que es El progreso A la progresión De la generosis El síndrome El síndrome El síndrome Nefrótico Y nefrítico Esta clasificación Es desde el punto De vista Académico ¿Por qué digo Académico? Porque realmente No existe En la clínica Diaria No existe Una división Absoluta Entre lo que es Síndrome Nefrótico Y nefrítico De hecho Ustedes Lo van a encontrar En este tema En un libro Como Clomebulopatías ¿Sí? Y ahí No habla De una división Del síndrome Nefrótico Y nefrítico Se lo trata De explicar De esta manera Para que tengamos La definición De vista Conceptual Que es un síndrome Nefrótico Y nefrítico Pero En la práctica Clínica Diaria Puedo encontrar Un paciente Que es nefrítico Con características Nefróticas Y dice Resta Un nefrótico Con características De nefrítico Es decir No es tan exacto ¿No? ¿Quién que va a dar El diagnóstico final De estos síndromes Nefróticos Nefríticos Definitivamente Es la biopsia ¿Sí? Es definitivamente La biopsia Ya vamos a ver Cuándo hay que solicitar Una biopsia Y cuándo no Se debe solicitar ¿Ok? Entonces Estas características De la compañera Son las características Que Determinan Que es un síndrome Nefrótico Nefrótico Inmuria mayor De 3.5 gramos En 24 horas A mi me gusta Siempre hablar Del rango ¿No? Entonces Entre 3 Y 3.5 gramos Por 24 horas Siga Siga Eso va a ser En adultos En niños Mayor de 40 miligramos Por hora La hipoalbuminemia Debe ser menor A 2.5 gramos ¿Por qué hipoalbuminemia? Porque el paciente Está perdiendo Las proteínas Por la orina Recuerden ustedes Que las proteínas Tienen carga eléctrica Negativa Y la membrana Basaliumular Tiene carga eléctrica Negativa Entonces Por lo tanto Cargas eléctricas Se repelen Cuando llega la proteína A la membrana De saldo Generalmente Se repelen Y no se filtra De hecho Se filtran Muy pocas proteínas Que son las que tienen Menos Menos Peso molecular Pero es muy poco Cuando tenemos Un síndrome nefrítico Se van a filtrar proteínas Esto genera Coalbuminemia Recuerden ustedes Que la agúmina Es la responsable De que De más tener La versión Corredomótica Del plato Entonces Por lo tanto Este paciente Donde sale el líquido Del espacio Intersticial Al espacio Perdón Del espacio vascular Al espacio Intersticial ¿No verdad? Entonces Este paciente Por lo tanto Va a tener Como consecuencia EREMA Y generalmente EREMA Generalizado El paciente Puede llegar En ANASARCA Por ahí Esa es una Diferencia Con el síndrome Nefrítico En el nefrítico Voy a tener Un paciente Con EDEMA Pero en el prótico Voy a tener ANASARCA Con el nefrítico Tiene proteínuria Pero tiene proteínuria Menor A 3 Entre 3 Y entre 5 Menor de 3 Tiene Hicoluminemia Pero no va a tener Hicoluminemia Menor de 2.5 Sigan Pero ahí va a presentar Que es una Hicoluminemia ¿Y hiperlipemia? ¿Por qué se produce Hiperlipemia? Especialmente Aumento del colesterol En sangre ¿Por qué? Para compensar La calidad El hígado Empieza a trabajar Normalmente Y empieza a formar Hígidos Especialmente Colesterol Colesterol mayor A 240 miligramos Por decir ¿Libro? ¿Qué más? Lígido 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 Como hay mayor Concentración De lígidos En sangre Empiezan a Filtrarse Y salen Por la orina ¿No? ¿Ok? ¿Se va? Hay un síndrome de Nefropatía Nefropatía Que se va a dar Con lo que Son los que son Nefropatía Nefropatía Con cambios mínimos Glómero Nefropatía 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 Correcto Miren ustedes Que dentro De esta Clasificación De síndrome Nefrótico Tienen Glómero Nefritis ¿Quién se dan cuenta? Entonces Y esto es Nefrótico Nefrítico ¿Ah? Entonces Los nefróticos Y los nefríticos ¿Qué comparten? ¿Comparten qué? Las lesiones Histopatológicas Entonces Realmente En la práctica No existe una división Esta clasificación Que hacemos Es netamente Desde el punto de vista Académico Es cuando Nosotros estudiamos Aparatos respiratorios Neumonía Y no es que La neumonía Está fuera Del cuerpo humano ¿No? La neumonía Tiene implicaciones Cardiovasculares Tiene implicaciones Endócrinas Tiene implicaciones Metabólicas Etcétera Pero estudiamos Como neumonía En el aparato respiratorio Para tratar de hacer Más didáctico El tema ¿No? Pero realmente Está dentro De un proceso ¿No? Ok Esperamos Ok Hay que buscarlo En la etiología ¿Cuál es la enfermedad Con progresa Primera o secundaria Va a causar Con síndrome en el flote A ver Entonces tenemos Dos tipos de elecciones Primarias Y secundarias Y secundarias ¿Secundarias a qué? A otras Enfermedades ¿Cuál es la más representativa? ¿Cuál es el ejemplo Más fácil? La diabetes La diabetes La diabetes Es la enfermedad Más frecuente Más fácil También está El grupo De la enfermedad Y el sistema Pero la más fácil Es la diabetes Mellín ¿Qué tipo De lesión Anatomopatológica Produce La diabetes Mellín Primero ¿Es un síndrome Nefrótico O un síndrome Nefrídico? Y segundo ¿Qué lesión Anatomopatológica Produce? O sea Es un síndrome Nefrótico Es un nefrótico Muy bien ¿Y qué tipo De lesión Anatomopatológica Produce? El Jimi C. Wilson Ustedes van a investigar En qué tipo De lesión Aunque se ya La estudiaron Cuando están Estudiando En patología ¿Qué tipo De lesión Es Jimi C. Wilson En diabetes ¿Sí? Entonces Es lesión Patopnomónica ¿Qué significa Eso? Es carácter Es carácter Es propio De la diabetes Muy bien ¿Qué otro tipo De lesión Tiene? Siga Muy bien ¿En quién Es frecuente? En los niños Es frecuente En los niños Generalmente Es venigna ¿Qué significa Eso es que es venigna? Que no necesita A veces Ni tratamiento ¿No? Y espontáneamente Se cura El paciente ¿Qué otro detalle Tiene? Que no produce Daño A largo plazo Por lo general Es venigna Es decir Que regresa Al normal ¿Qué otras lesiones Tiene usted? Tiene Tenemos la venta De la venta De la venta De la venta De la venta Muy bien ¿Cómo es eso? El que es Focal y está Haciendo un poquito Focal y es el venta ¿No? Hagamos de cuenta Que este es El dos negros ¿No? Esta es la lista De el microscopio electrónico ¿No? Y usted tiene Los dos negros ¿No? Lesión focal Está planeada La mitad De los glomérulos De un paciente Segmentaria Está lesionada Solo una parte Del glomérulo Focal segmentaria Hay otra lesión Que se llama En semilunas ¿Sí? Semilunas Se forma una semiluna Por encima Del glomérulo Lesión en semilunas ¿Cuál más tiene? Proliferativa O también llamada Mesangeal ¿Dónde está el daño? En el mesange ¿Qué es el mesange? No es otra cosa Que he tenido Con el fijo ¿Si queda claro o no? ¿Queda claro o no? ¿Sí? Siga Membranosa Membranosa Correcto Ahora Aquí viene la primera pregunta En un niño Que tiene un síndrome Clínicamente Tiene un síndrome Nefrótico Manifiesto Proteinuria Hiperlipidemia Hiperlipiduria Agilpidemia Anasarca Le hago biopsia renal ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la medición Que no hay cambios Tengo un paciente Con lupus Eintematoso sistémico ¿Verdad? Lupus ¿Le hago biopsia renal? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para saber el pronóstico del paciente Indudablemente ¿Por qué? Primero tenemos que saber ¿Cuál es la lesión anatomopatológica? No es lo mismo Una lesión focal O segmentaria Que una lesión En semilunas La lesión En semilunas Produce Insuficiencia Renal crónica A corto plazo En seis meses Produce insuficiencia Renal crónica ¿Qué tipo de lesión Anatomopatológica Tiene el lupus Eintematoso sistémico? ¿Qué tipo de Drupulopatía Anatomopatológica Tiene el lupus? ¿Puede ser cualquiera? Ninguna Cualquiera Puede ser cualquiera Ninguna No tiene Entonces obligatoriamente Tiene que hacerle Biosia renal Paciente tiene Diabetes medito 15 años De evolución Empieza a ser Un síndrome nefrótico Aumenta la urea La creatinina ¿Qué tipo Le hace dióxido? No ¿Y por qué? No Porque la lesión Anatomopatológica Es Químese Wilson Es una Tornéula Esperosis Entonces Es una lesión Que se sobreentiende Que ya la conocemos Entonces no tiene Ningún sentido Hacerle Una dióxido Caso de la vida real Tengo un niño De 11 años Que tiene A los 11 años Tiene un episodio De síndrome nefrótico Es tratado Con corticoides A los 6 meses Vuelve a tener Un segundo Episodio De síndrome nefrótico ¿Le hago o no le hago Diálisis? Perdón ¿Le hago o no le hago Entre dióxido? Sí ¿Por qué? Porque el cambio mínimo Solo ocurre una vez No va a haber Residencia Si no se llega Exactamente No Si fuera por cambio mínimo Ocurre una vez Dijimos que la venina Y no tiene Por qué repetir Pero este paciente Tiene un segundo episodio De un síndrome nefrótico Entonces ¿Qué me está diciendo? No es De cambios Mínimos Es de otra etiología Focal Segmentaria Mesangial Membranosa Etcétera Digamos Semiluna Que es semiluna Ok Entonces ¿Cuántos días? Como sabemos Estaban de dinero Lo que es una alteración En la barrera de filtración Colomerular La barrera de filtración Va a estar formada Por lo que son Las células endotirales Colomerulares Fenestradas La membrana basal Colomerular Y los Clopedicales De los PODOSIC Entonces Esta barrera Va a impedir Que se filtre En proteínas Hacia la sangre En relación Hacia la orina En relación A su tamaño A su carga Y a su forma ¿Cómo funciona Esta barrera En relación Son las proteínas Estas van a estar Fundamentalmente Por lo que Existen Unos Poros En medio De los Pedicelos De los PODOSIC Estos Poros Van a estar Constituidos Por proteínas Como La Nefrina Y la PODOSINA Junto con Proteínas De los Estos Estos Van a impedir Que se filtre Proteínas Mayores A 50 Kilo Daltos Si hay un PODOSIC Estructural En los Pedicelos De los PODOSIC O entre Estos Poros Ya sea Por una Arteración Genética O inmunológica Eso va A impedir Que Va A permitir Que se dé La proteínura Masiva Y La La Esferosis Kilo 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 Ahora En relación A la Carga Como ya se sabe La barrera Capilar La barrera Capilar Es Electronegatina Más que todo Por lo Por lo Terminoculcán Es La membrana Basal Kilo Kilo Como Es El Eparan Y Eparan Sulfato Y El Picocális Que Recubre Lo Que Es El Endotelio Entonces Las Proteínas Como son Vergas Negativas Van A ser Respiradas Especialmente En el Album Por eso Que En el Síndrome Nefrótico Se da La proteínura Porque Se Disminuye Esta Electronegatividad O Porque Hay Una Desestructuración Entre La Orreja Es Por eso Que Lo Que Se Está Hablando En La Necropatía De Campos Mínimos Trastornos Los Relular Bioquib Por lo Que Se Aumenta El Temano De Los Foros Por Haber Un Daño En Esta Barrera Entonces Eso es Mayormente El Problema Ahora ¿Cómo se Va a dar La Hipoproteinemia La Proteinuria Y la Capacidad Tubular Renal De La Albumina Filtrada Si Estos Dos Factores Son Mayores A La Capacidad De Síntesis Hepática De La Albumina Es lo Que Se Va a dar La Hipo Albuminemia Que Es la Albumina Serina Inferior A 3 Gramos Por Decilitro Ya La Hipo Albuminemia La Gravedad De La Hipo Albuminemia Va a estar Relacionada Con La Magnitud De La Proteinuria Sin embargo La Proteinuria A veces Puede variar Dependiendo De la Edad Del Estado Motricional Dependiendo También De La Capacidad De La Síntesis De Líos Por Albumina O Por El Tipo Albuminemia Lo Cual Justifica Que Hay Ciertos Pacientes Que Pueden Tener Proteinuria Pero No Pueden Desarrollar Hipoterminemia Es Estos pacientes Que Están Perdiendo Grande Cantidad De Proteínas Inmunológicas Que También Les Ocurre Cómo Está Su Sistema Inmunológico Está Inmunológico Porque No Tiene Es Inmunológico Entonces Este Paciente También Es Un Paciente Inmuno Comprometido Entonces En Un Hospital Puede Desarrollar Una Neumonía En Cualquier Infección Un Paciente Predipuesto Para Infecciones Porque Está Inmunidad Comoral Sigamos Entonces En Respuesta A la Proteinuria El Hígado Va A Formar Las Ante Proteínas No Solamente La Alcúmica Sin embargo Proteínas De mayor Peso Molecular No Se Van A Filtrar Por Orina Pero Van A 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 que se van a sintetizar de forma en exceso, van a filtrarse en la orina, como es la hemoglobulina G, los factores de complemento y el plasminoge. Como decía el doctor, esta variación de las proteínas puede dar a trastornos inmunológicos, de la coagulación también, y esto puede ensombrecer el cuadro clínico del síndrome de proteína. Claro, porque por ejemplo este paciente tiene trastornos de complemento, recuerden que hace la obsolización de la materia, entonces también fíjate, está relacionada con la inmunidad, y también actúa sobre lo que es los trastornos de ovulación favoreciendo la protrombosis, entonces puede provocar trombosis a cualquier nivel generalizado, y eso obviamente efectivamente empobrece el cronómico. Y el edema es el signo clínico más llamativo, especialmente en niños, se trata de edemas blandos, con fobias, en sonidos libres. Páledos, ¿no? Páledos, que aquí generalmente es matutino, es bilateral, bilateral, ¿no? Y se da en los que son la presión, donde hay presión tisolar leve, como es la menor prioritaria. Entonces, dice que existen dos mecanismos por los cuales explica de lo que hay, de lo que se produce el edema. Una de eso es la hipovolemia, especialmente... ¿Por qué la hipovolemia? Porque ¿de dónde está el líquido? No está en el espacio vascular, sino que ha salido al espacio especial, ¿no? Muy bien. Especialmente en los niños con hipropatía de cambios mínimos, si hay una hipoproteinemia intensa, entonces va a haber una disminución de la presión gótica plasmática, en la cual va a causar el edema, la hipovolemia, y va a activar lo que es el sistema de relina en el que sí. Ya, ahí un segundito, ahí. Muy bien. Es hipovolemia que se activa el sistema de relina en el que sína de la corona. Y ahí está lo que yo les decía. El nefrítico, ¿por qué se caracteriza? Ya dijimos que no tiene proteinuria intensa, no tiene tan hipoaluminemia, no tiene la sarca, pero puede tener proteinuria menor a 3, puede tener hipoaluminemia mayor a 2.6, puede tener proteinuria, y la característica del nefrítico es la hipertensión arterial. Pero por este mecanismo, el paciente, al estar hipovolemico, se activa el sistema de relina en el que sína de la corona y tiene también hipotensión arterial. Si se entiende o no. Entonces, me van a decir, pero si el nefrítico es el que tiene hipertensión arterial, pero este también puede tener, por este mecanismo, hipovolemia, se activa el sistema de relina en el que sína de la corona, porque no le llega a sangre a dónde, al glomerulo, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Y el glomerulo genera relina y ahí todo el mecanismo, donde se hacen a los teones. Entonces, les pongo más difícil, el paciente tiene 3.5 gramos de proteínas en orina, tiene hipoaluminemia de 200, no tiene 240, tiene hipertensión arterial de 160, 100, ¿no es verdad? Y no están ganas aca, ¿es nefrótico o es nefrítico? ¿Es nefrótico o es nefrítico? ¿Es nefrótico o no sabemos? Tampoco las dos, no sabemos, porque tiene 3.5 de proteínas, no tiene más de 3.5, ¿no es verdad? Y tiene hipertensión arterial, ¿es nefrótico o es nefrítico? Están justo ahí en el borde de nadie, son pacientes de la vida real. Entonces, no sabemos si es nefrótico o nefrítico. Realmente, en ese caso, ¿cuál es el periódico? No estoy diciendo cuál es el periódico. Entonces, realmente no existe esa dirección. ¿Qué hacemos aquí académica? De que el uno tiene bien definido esto, el otro tiene bien definido lo otro. Ambos pueden estar entrecruzados ya en la práctica diáloga. Sí, vamos. Ya. También, sin embargo, casi todos los pacientes con centro medioticótico se puede ver más lo que es la expansión del volumen secundario a una retención primaria de sodio. Los factores intrarrenales responsables de lo que es la retención de sodio son glomerulares, debido a una disminución de lo que es el coeficiente de filtración glomerular y también tubulares debido a la activación de los transportadores de sodio. Este último mecanismo se desconoce por ciertos estas alteraciones, pero se dice que está relacionado por lo que es un aumento de la biotecina 2 y de oxidantes debido a un infiltrado inflamatorio nerviositario en el intersticio granal. Gracias. 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 Lo que produce, finalmente, lo que ocurre, aquí abajo, en una muy buena imagen, se produce un infarto, un infarto pulmonar, puede provocar mortalidad. Otra complicación son las infecciones Estas son las proteínas que participan en la formación de la inmunodulina Lo responsable de que principalmente la inmunidad humoral Entonces este paciente va a ser un paciente inmunocompetido Entonces usted cuidarlo, entonces se lo infecta Esto es de un alto nivel de mortalidad en los que son los niños Las principales son la peritonitis, las infecciones hemoglobinarias La peritonitis es espontánea, ojo, sigan Las celulitis, las víricas, las neumonías y las meningitis Los principales agentes causales es el estreptococo neumona de neumonía Y el estreptococo betemolítico, principalmente en lo que son las celulitis Causadas principalmente por lo que son las funciones o la adaptación de vías al paciente Exacto, usted le pone una vías, no ha habido la acepta adecuada Y puede hacerle una celulitis, o una freuditis, o una freuditis Y luego una celulitis del brazo, o lugar donde le puso la vías Muy bien Y el estreptococo neumonía es que, acuérdense ustedes Que este es el que produce más mortalidad a nivel comunitario Producen neumonías que vienen a la comunidad Y esta es causada básicamente por lo que es la disminución de la inmunodulina G Y los factores de complemento que son expulsados por la proteína B El complemento, opsonización de las bacterias Ya, otra es lo que es la hipovolemia y los cuadros de insuficiencia de la nada aguda Entonces, estos son causadas por lo que es la hipovolemia Y los tratamientos con diuréticos Ya que al paciente, al estar en un estado, al estar edematizado Hay que controlar lo que son los diuréticos Para no sacar el líquido del espacio extravascular Y sacarlo del extravascular Correcto, por ejemplo aquí existe siempre un debate En que si le tenemos o no le tenemos que dar diuréticos a este paciente La respuesta es sí, pero tiene una condición ¿Qué pasa si yo le doy diuréticos a este individuo Y no ha repuesto la presión moncótica? Saco el líquido del espacio intersticial Pero el líquido sigue pasando del espacio vascular al intersticial Entonces llega un momento en lo que dice el compañero Le provoca el nombre de insuficiencia renal Es el diatrógeno, el médico la hace ¿Por qué? Porque le sigue sacando líquido ¿Qué es lo que tiene que reponer primero? Tiene que reponer primero la presión moncótica Indiscutiblemente No puede darle diuréticos a los ateles edematizados Claro, está dematizado hay que darle diuréticos Pero tiene una condición Reponga primero la presión moncótica Yo le explico siempre a mi estudiante de la siguiente manera Es como una esponja ¿Usted qué hace primero? Le pasa alúmina al paciente El problema es que la alúmina es cara Cada fractito de 50 ml Vale 80 dólares Entre 80 y 100 dólares cada ampolla Entonces estamos hablando de que este paciente De estas 16, 20 ampollas de alúmina En el tratamiento, más tal vez Entonces, cada frasquito Primero le pasamos el frasquito Y luego de que le hemos pasado el paciente El frasquito de alúmina Hay que pasar la furosemida En este caso, ¿qué yo le explico? Es como un diurético que sea potente Que actúa sobre la asa de hengle Entonces voy a utilizar Que sea potente Que sea en clave no Yo utilizo la furosemida Entonces, lo que hacemos frecuentemente Es poner alúmina Y luego de que pase la alúmina Hay que pasar la furosemida Y uno tiene que ser tan predicivo Que hay que ponerle a la enfermera Cuando usted le deja alúmina Un frasco cada doce Furosemida Una ampolla cada doce La enfermera no sabe Y le pone a gusto de la enfermera Le pone primero la furosemida Y después le pone la alúmina Tiene que usted colocarle Alúmina Un frasco cada doce Furosemida Una ampolla Y ve Después de alúmina ¿Sí? Como es cada doce Le va a poner también Dos ampollas de Furosemida ¿No? ¿Qué es lo que hace? Al entrar la alúmina En el espacio vascular Aumenta la presión oncótica Entonces el líquido Que está en el espacio intersticial Vuelve a entrar al espacio vascular Entonces se me pone hiperbolémico O me aumenta el volumen En el espacio vascular Y ahí usted le da el diurético ¿Para qué? Para que se firme por la orina ¿Sí se entiende o no? Ese es el principio básico del tratamiento ¿No? Entonces usted a los dos días Que le está dando alúmina Al paciente Lo deshincha totalmente ¿No? ¿Qué tengo que tener en cuenta Con este paciente? Tengo que tener en cuenta Todos los días El peso ¿Por qué? Si el paciente tiene Cuarenta kilos Vamos a hablar de un niño Tiene cuarenta kilos de peso Y el siguiente tiene Treinta y cinco días de peso ¿Cuántos litros le sacaba? El paciente tiene cuarenta kilos de peso Hoy Veintiuno de noviembre Mañana veintidós de noviembre Lo vuelvo a pesar Y le he dado diurético Le he dado alúmina Y ha disminuido El edema generalizado Ha disminuido la anasarca Y al siguiente día Tiene treinta y cinco kilos La pregunta es ¿Cuántos litros le saqué? Cinco Porque cada litro La densidad De la orina Perdón Del agua Y de la orina La densidad de la orina Es uno Punto cero diez Hagamos de cuenta Que es uno Es la densidad de la orina Por lo tanto Un gramo O un cc Es igual a un gramo Eso ya es físico Entonces Si el paciente Baja cinco kilos Significa que ha perdido Cinco litros Cinco mil ml De agua A uno Entonces ha perdido Cinco mil De hecho ¿Por qué tengo que pesar Al paciente? Porque no le puedo sacar Más de cinco litros diarios Si le saco más Estaré generando El mecanismo De la hipovolemia Le estoy sacando Más de lo que Debo de sacar Ah, si me bajan A tres Tres punto cinco Está bien Cuatro Está bien Pero no exceder Los cinco litros diarios Es decir Cinco kilos Por día ¿Sí queda claro o no? Sí Gracias Se da principalmente En lo que son Personas de edad avanzada Decía el libro Con enfermedad de cambio mínimo Lo acuerda muy difícil No parecía Lo de acá Pero puede ser La enfermedad de cambio mínimo Deriva Deriva en uno De los recursos Ocales Bueno Puede ser El daño mayor Ya Este ¿Por la institución De la percusión real Que causa Que está Dada por la generación De volumen Tasmático Que puede llevar A una necrosis Tugular Claro Ese es el organismo Por el cual Se produce La insuficiencia renal aguda Que no me voy a detener Mucho aquí Porque tenemos Después una clase De insuficiencia renal aguda Entonces ahí hablaré Con más detenimiento De la necrosis ocular Ya Ya El tratamiento Es con disfasores plasmáticos Principalmente Lo que es la albúmina Correcto Doctor Este ¿Qué hay un riesgo De insuficiencia renal aguda Por tratado Por Administración de ARI YECA Y antagonistas de ARI Debemos de evitar A este paciente Si el paciente Está hipertenso Ah, entonces ponen A la PRI O ponen a ozartán Pero esto No se trata Justamente ¿Por qué está El paciente hipertenso? Porque está activado El sistema Relina Y la medicina De la tercera Entonces Tenemos que darle Con YECA YECA O ARADOS No Hacemos un efecto En los AINES Y los YECA Actúan especialmente Y los ARADOS También actúan Sobre la arteria renal Pero La fase Prerrenal Entonces ¿Qué estamos haciendo? Estamos Ocluyendo La arteria renal Y eso genera A la larga Necrosis tubular aguda Entonces Estamos Están Contraindicados Totalmente En el síndrome Nefrótico Y el ARADOS AINES Excepto Excepto Ahí viene el excepto Que usted Ya le sacó El hígado al paciente Ya no tiene edema Y el paciente Sigue hipertenso Ya está Normovodémico El paciente Y sigue hipertenso A ese paciente ¿Qué significa? Que ya quedó El daño Permanente Ese paciente Va a ser hipertenso Entonces ahí sí ya le puede dar Dieca a la dos ¿Sí queda claro o no? El AINES ¿Por qué no? El AINES Actúa sobre la arteriola Aferente No sobre la eferente Nuevamente Cierra La arteria Él produce Daño tubular No deja que la sangre Llegue al Plomero ¿Sí queda claro o no? ¿Ya? Sí queda clara esta parte ¿No? Entonces Cuando estamos En la etapa Del transcurso De la enfermedad Contraindicados Dieca a la dos ¿Qué le daría Para el tratamiento De la presión arterial Entonces? Los biuretinos Biuretinos Y muy bien Los bloqueantes De canales de calcio Son una muy buena Alternativa Por ejemplo De los bloqueantes De canales de calcio Muy bien Podría ser la anglo-difina En el tratamiento Allá Pero el paciente Después usted ya lo tiene Normo-olénico Lo tiene con su peso normal No está hematizado Y el paciente Sigue hipertenso Ahora sí Usted con toda tranquilidad Le puede daría Aguar a dos ¿Sí queda claro o no? ¿Ya? Sigue Las otras complicaciones Son la manutención proteína Por la expulsión De las proteínas Por la orina La glucosuria La hiperfufatoria El síndrome de Pagoni Que es este Síndrome En el que el riñón Expulsa Solutos que no deberían Como por ejemplo La glucosa O la urea Y el aumento De la fracción sérica De los fármacos Lo que es este De los fármacos Por ejemplo Hagamos de cuenta Acuérdense ustedes Que las Difenil y la antoína El hepamin Es un fármaco ¿Para qué patología? Para las convulsiones Para los pacientes Con epilepsia Este niño es epiléptico Le está dando hepamin Pero el hepamin Para poder actuar Se fija A la proteína Se fija a la lúmina ¿Qué pasa si este paciente Tiene la lúmina baja? ¿Qué pasa con la lúmina? No se fija Entonces ¿Qué pasa? El niño Te puede convulsionar O el adulto Te puede convulsionar ¿Por qué? Porque la lúmina Perdón El hepamin La difiléptica De la antoína Se fija a la lúmina Pero si te termina la lúmina No tiene a quien fijarse Si no es Entonces no tiene Efecto Terapéutico Si se entiende o no ¿Sí? Ok Si vamos Esta malnutrición proteica Causa lo que Se elimina un balance Negativo de nitrógenos Por la proteína urea Y por el aumento De catabolismo De catabolismo Renal Este balance Negativo de nitrógeno Se da Básicamente por la relación Entre las proteínas Y los otros macronutrientes Los otros macronutrientes Tienen lo que son Este Carbono Con oxígeno nitrógeno Pero las proteínas Van a tener Especialmente lo que es El nitrógeno Y al estar disminuidas Va a causar un balance Negativo de lo que es El nitrógeno Hay que tener precaución Sobre Con lo que son Los anticoagulantes Y los Anticoagulantes ¿Por qué con los anticoagulantes? Si el paciente puede hacer propósito Es tu base la respuesta No se entiende ¿Cómo es eso? Que el paciente tiene propósito Pero a pesar de eso No le debo dar anticoagulantes ¿Por qué? ¿Los anticoagulantes ¿Dónde se metabolizan? En líneas ¿Dónde se excretan? Por el riñón Y no tienen una función Renal adecuada Entonces ¿Qué pasa con ese paciente? La vida media Del anticoagulante Está generalmente Prologada Entonces En el día No pasa nada Pero Ese fármaco Que dura 24 horas Su efecto Al siguiente día Le da la segunda dosis No le dura 24 Si no le dura 28 Y el siguiente día La siguiente le va a durar 28 Entonces Tiene ya 8 horas En dos días Al tercer o cuarto día El paciente empieza a sangrar Y está haciendo estroposis Ese efecto se llama Población intravascular diseminada Ya Ahora vamos a hablar Sobre lo que son los síndromes El primero Es la enfermedad De cambios mínimos Esta enfermedad De cambios mínimos Está principalmente Dada en los niños En mayor parte Y una característica principal Es que en la biopsia En la biopsia Al hacerse Y al iniciarse En una microscopía Óptica Se va a ver Completamente normal Y en una microscopía electrónica Se va a ver Un borramiento de impuso De lo que son los pedicelios Se va a explicar La patología No está bien dilucidada ¿Cuál es El agente causal? Se cree Que es un Tractor inmunológico Y que es provocada Por enfermedades Respiratorias Virales Principalmente O sea que Esta semana Le da una gripe Y a la siguiente semana Puede desarrollar Una enfermedad de cambios mínimos No es real Menos de una Ciencia de tiempo Sí Esa que está enclavada Si tú tienes Pero que está vinculada A lo que son los Inclusos técnicos Ya El cuadro inicial Está dado por un edema Reprens intracartino Un síndrome nefrótico Con proteínas selectivas Es decir Solamente se filtra A lo que son Albumina Hipertensión Hematuria microscópica Y lo que son Reacciones alérgicas Espera un segundo ahí Mira Ahí tienen otro detalle Que este paciente Tiene hipertensión Que le habíamos dicho Que la hipertensión Era característica Del síndrome Nefrítico Entonces Pero este también tiene Entonces O es nefrótico O es nefrítico Y la siguiente Tiene hematuria Microscópica La característica De nefrítico Es la hematuria Pero este también Tiene hematuria Microscópica Así que acá No hay una línea Así exacta De visoria ¿No? De uno y el otro Pero bueno Ya Ya En los pacientes Tiende a darse Lo que es la revisión Completa En los niños Proporcionalmente Lo que son Recaídas Y en los adultos También revisión Aquí se ve Lo que explicó Mi compañera Antes Era lo que es La membrana Basaglomerular Y lo que son Los pericelos Este espacio Que queda aquí Es un diapragma Y por este espacio Se supone que Se supone que Es el normal En esta figura En esta figura De aquí Se ve lo que es Una imagen De la micropropie electrónica De la enfermedad De los cambios medios Este pericelos Debería tener Debería tener Este diapragma Que está aquí Pero este está borrado Y esa es la característica Que se ve En la micropropie electrónica De la enfermedad De los cambios medios Ya Ya La glomerulosis Glomerulosis Focal Focal y semental Esto se caracteriza Por lo que es Una proteinuria Una hematuria Hipertensión arterial Y lo que es Insuficiencia renal Nefrótico 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 Mantiene nefrótico Pero también puede ser Nefrótico Da igual Sigamos Ya Esto se caracteriza Por lo que es Este La mayor probabilidad De la membrana Por lo que se denominan Cicatrices glomerulares Que se van a dar En la unión De la corteza Con la médula renal Aquí se ve Lo que es Una imagen La glomerulosis Focal Es segmental Focal Como le dijo el doctor Cuando se afecta Lo que es La totalidad De glomerulosis Y focal Solamente cuando está Afectada Solamente una parte Una sección De glomerulosis Hay dos tipos Lo que es la primaria Que es idiopática Y la secundaria Que está anclada A respuestas inmunes Por lo que es Este VIH Glomerulonefritis Y también Causas hereditarias Como es En el cromosoma 22 Ya Glomerulonefritis Membranosia Esta glomerulonefritis La glomerulonefritis Consta del 30% De todos los que son Los síndromes necróticos Y se da mayormente En lo que es el anciano Es consecuencia de cáncer Infecciones Y enfermedades Rheumatológicas Rheumatológicas Como por ejemplo La artritis Rheumatológica La más frecuente En los ancianos Ya Y esto se da Por un negrosamiento De la membrana basal Dada por Este Por complejos optimunes Anti En los peptidazos Que están en los podocitos O anti Hepatitis B El 80% De los pacientes Tienen Tienen lo que es Este proteín Una selectiva Un síndrome necrótico Y una hematología Microscópica Y Esta es la enfermedad Que tiene mayor prevalencia En lo que es el trombolismo De la arteria de Nats Ahora la nefropatía diabética La nefropatía diabética Este ¿Qué tipo de lesión anatomopatológica Produce? Tienen O sea Tiene dos Tiene una que es Este Que son unas manchas Que se denomina De química de Wilson Y otra que es una Biomereflerosis Correcto Son las dos Las dos más frecuentes Entonces le hago Bios y a este paciente No tiene sentido No Porque esas son las lesiones Anatomopatológicas De la nefropatía De la nefropatía diabética Ya Ya El 40% De De todas las nefropatías El 40% Son Nefropatía diabética Y tienen Y tienen factores de riesgo O factores predisponentes Como la obesidad El síndrome metabólico Y la diabetes milita De este El 90% Son dadas por tipo 2 Y el 10% Dadas por tipo 1 Entonces En los primeros En los primeros Uno o dos años Ya el paciente Comienza a tener Que no tiene tratamiento El paciente Comienza a tener Rayo renal Dado por una Por un Enlosamiento De la membrana Basaglomerular Una esterosis Mesangial Es decir Este Se asquerosa Lo que es la Matriz Estacelular El tejido Conectivo Lo que es el Tiene El sostén Y desaparece Y desaparece Lo que es La fracción La fracción De sulfato De parado Que es lo que da La degeneratividad A lo que es La membrana Basaglomerular Y se da Lo que es La proteína Entonces Entonces Miren ustedes Aquí queda explicado Claramente Por qué se produce La aluminuria En el paciente Diabético Si queda claro La verdad Con la pregunta De explicar El compañero Por todos estos Daños que hay A nivel de la La membrana Basaglomerular La interrosis Desangial Y la desaparición De parado Sulfato Correspondientemente Que cambia La carga eléctrica De la membrana Basaglomerular Y se permite La filtración De las proteínas Entonces Por eso se cree Y se sabe No es que se cree Se sabe Que la proteinuria En este caso Le ocurría La microproteinuria Es Un detector Temprano ¿De qué? De la Neatropatía Diabética ¿Sí? Y mira Que esta relación Con el síndrome Metabólico Y entonces El síndrome Metabólico También es Hipertensión arterial Y también Obesidad Entonces El obeso El hipertenso El diabético Tiene proteínuria Porque el daño Donde está No está aquí Está en el Endotelio Es una enfermedad De tipo Endotelial Si queda claro Esta parte o no Esto es importantísimo Que ustedes tengan claro Que la microproteinuria Es un detector temprano De falla Renal Si tengo a mi papá Que es hipertenso Y ya tiene microproteinuria ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo Que va a llegar Tarde o temprano Va a llegar A una Enfermedad La neatronica Entonces tengo que hacer algo Para tratar de disminuir La microproteinuria No la puedo evitar Que no llegue nunca ¿No? Pero sí puedo Retrasar el daño ¿Sí se entiende o no? Sí Ok Sigamos Ya Siguiente factores de riesgo Como son La hiperglucemia La hipertensión Mayor a 130-80 Lo que es la dislipidemia También Muy bien Dislipidemia Bien Entonces entra también El síndrome metabólico ¿No? Ensinamos Ya Los antecedentes familiares Y el tabaquismo El cuadro de evolución Puede ser En sus etapas primarias Con una hidroaluminuria De 30 a 300 Quedamos en 200 ¿Se acuerda? En 240 Principalmente La cantidad de Albumina Que se filtra Normalmente En un riñón Es de 40 miligramos De 30 a 300 Y Cuando ya Ya es una Antropanía de vértica franca Puede llegar Hasta 500 miligramos 24 horas O hasta 25 Gramos Cada 24 horas Correcto Entonces lo que yo les decía Nosotros Esto es microproteinuria No es proteinuria Porque proteinuria Es de un gramo En adelante Si ella detecta Proteinuria En un paciente ¿Qué significa? Ella ha llegado tarde Ya ha llegado tarde Porque mira Que dijimos 200 Acá ya dice Que es franca en 500 Dígame ¿Qué se puede hacer Para los pacientes Que tienen la microagumina? Si es diabético Tiene que afirmar El tratamiento diabético Porque el compañero Acaba de decir Que esto lo produce La hiperglucosuria ¿Qué es lo que produce La hiperglucosuria? Es que el paciente Tiene hiperglicemia Entonces ¿Qué tiene que ser? Disminuir los niveles De glicemia En ese paciente Si el paciente Es hipertenso Tiene que darle Un tratamiento adecuado Para disminuir La microproteinuria Por ejemplo Fármacos Que disminuyen La microproteinuria De los parados Está el Iversaltam Está La amnodipina Actúan Disminuyendo Microalbuminuria Entonces Si ese paciente Ya tiene Microalbuminuria Yo tendría que elegir Algún fármaco Que disminuya Microalbuminuria Los que más Disminuyen Microalbuminuria Una buena asociación Sería Iversaltam Con Amnodipina Si queda Pero Le puede dar Cualquier aradón Y no está mal Pero Seamos más finos Este paciente ¿Qué quiero disminuirle? Quiero disminuirle La probabilidad Del año Renal Si queda claro Pero de ahí Todo sirve Si alguien me dice Bueno Le estoy dando Los saltan Por ejemplo El estado Solo te permite Darle los saltan Al paciente Porque es el único Aradón Que está en el En el cuadro básico De medicamentos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Darles Los saltan Pero no es Efecto del fármaco La microalbuminuria Entonces Ese paciente Va a seguir Aumentando La microalbuminuria Y al final Después de 10 años El paciente va a decir Doctor Pero yo si tomaba La tableta Si Tomaba la tableta Pero No se le atrasa El daño Si me estoy explicando Si queda claro Entonces Cuando hacemos medicina Tenemos que basarnos A lo que se ha investigado Y a lo que se sabe Entonces En este caso Si no tengo Y de saltan ¿Qué le podría dar? Los saltan Más anglodipina Porque anglodipina Si está En el cuadro básico Del medicamento Es más que sea Le doy uno Si se entiende ¿No? Ahora Esto no es solo Porque si el paciente Es hipertenso ¿Qué tengo que pedir? El compañero Habló del tabaco ¿Qué le tengo que pedir Al paciente? Que deje de fumar El paciente es obeso Porque está relacionado Con una obesidad Y síndrome metabólico Entonces ¿Qué tengo que hacer Para el paciente? Tiene que bajar De peso El paciente Tiene el síndrome metabólico Y dijo que estaba relacionado Con la dislipidemia Que tengo que tratarle Además de la hipertensión Y la diabetes Tengo que tratarle Que el colesterol Y el colesterol Y este paciente Por lo tanto ¿Qué tiene que hacer? Dieta Tiene que hacer dieta Tiene que comer frutas Y vegetales Tiene que hacer ejercicio Y aparte La contribución Del médico Desde el punto de vista Farmacológico Es darle Los medicamentos Pero no es solo El médico ¿Sí se entiende? ¿Qué hacemos? No es una medida Sino que es un conjunto De medidas ¿Sí queda claro? Gracias Para terminar Le vamos a hablar Sobre el diagnóstico Y el referente Del síndrome anastrófico Es importante Dar una buena evaluación A lo que es El síndrome anastrófico A una persona Que tiene síndrome anastrófico Porque Lo que menos se quiere Es llegar ya A lo que es Lo más impasivo Que es la biopsia Entonces Es muy importante Hacer una muestra de clínica Y Primero Lo que son Antes de la biopsia Lo que son Moza de morina Y lo que es Albuminacérica Descatar Este trastorno De enfermedades secundarias Que produzcan El síndrome anastrófico Como es El lupus La diabetes Y Ya luego de haber Hecho todo Todo el trastorno De clínica Y haber descartado Estas enfermedades secundarias Se Morre Y esto es importante Mira Esto se apunta Bien compañeros Buscar exposición A fármacos Que es muy raro Pero hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Sigue Ya entonces Ahí en ese cuadro Pueden ver Cómo Se va iniciando Primero Lo que es La 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 En el cual Vamos a ver Los antecedentes Y Los síndromes Esté Síndomas Específicos De cambio Asistente Ya sea Lupus Ya sea por ejemplo por un grupo hay que ver la necesidad de esa mancha de mariposa en la tecla de la cara y en la tecla de la tarifa y por ejemplo en la biodosis creo que hay manchas hemorragicas o sea que estas enfermedades acompañan por ejemplo a la vasculitis eso ya lo vamos a ver en una nefrótica en un espíritu ya lo vamos a hablar un poco más hay algún cuadro diferencial rápido de cómo podemos saber si es un nefrótico o un nefrítico me costó tiempo de desarrollar un método para saber cuando yo terminé de estudiar el sexto año, el sexto año en internado para que eran iguales, nefrótico y nefrítico terminé más confundido por ejemplo el libro de Ares son que confunden hay 30 patologías y te las confunden todas son nefróticas y nefríticas uno termina más confundido con el libro de Ares pero con el pasado que fue allá en la docencia pude lograr diferenciarlas mejor mejor que lo que está en el texto en nefrítico, lo vale para que ustedes vean cómo se puede diferenciar un poco más rápido y no por las características químicas también hay que saber a veces hay que tener infecciones como lo que es el VIH, la farinia o lo que es el VIH, la sofiza también hay que ver la lista de fármacos con respecto a la disposición al fármacos como lo que es el VIH, la sal de oro y la pericilamina tampoco ya está disponible, salió la FDA de la prohibido también por la cantidad de efectos colaterales que tenía pero nos quedan dos drogas que son muy usos, muy cotidianos, muy a diario especialmente los AIME, que no tienen incluso en nuestro país ni siquiera restricción de ventas que no les sale un momento libre, ¿verdad? en el proceso físico obviamente vamos a ver los signos de enfermedades sistémicas y también hay que ver la depresión arterial, la depresión arterial, todos los que son signos que están y obviamente si tenemos el EMA hay que ver la diferencia del EMA para eso es importante el peso ya tiene que tener un apuesto el peso y la diureza se frecuente, ya explica que un litro de agua es igual a un kilo, ¿no? ok, sigamos ya, también tenemos las pruebas de los hechos de base como lo que es el suero, nos acuerdan vamos a probar quiposa, alumina, uria, iones y proteínas totales alumina, colesterol, LDL, obviamente esos son los que más elevan LDL y HDL la que no disminuye y recuerden a ustedes que el HDL adecuado es el escudo mientras bajo, más bajo usted tenga el HDL tiene más riesgo de cardiovasculares y mientras más alto tenga el LDL ese es el HDL que es dañino la que produce lesión a nivel arteriosperótica de los vasos coronarios ya, también hay que hacer un examen de urina para valorar la glucidemia en 4 horas el seguimiento de los puntos de la glucidemia de urina y lo que es el segundo urinal ya, en las pruebas de los listas específicas estas son como que más para saber que tipo de las infecciones, las infecciones finales como lujos, porque se piden como que hay un grupo de cantidad de las antifiares o la pesado de los macas ok para diferenciar el tema que me interesa saber a mi no me interesa saber de plano si es un entrólico o un herrítico me interesa saber quien lo esta produciendo entonces, cuando yo hago la diferenciación clínica se toman en cuenta de esta manera pido antimebrana basada en lo regular que tipo de elección va a provocar? nefrótico nefrótico antimebrana basada en lo regular sin glome nefrótico ¿quien esta dañada? nefrótico membrana basada en lo regular ¿cuál es el daño en cambios mínimos? nefrótico membrana basada en lo regular se acabo, ya terminaste ANCA vasculitis ¿cuáles son vasculitis? lúpus entesematosios sistémicos en enfermedad de tejido conectivo enfermedad mixta de tejido conectivo esclerosis sistémica etc y acá anti-AN anti-DNA C3, C4 complemento acá que tengo lúpus artritis artritis romantidea estas son nefríticas y esta de acá es nefrótico se acabó esa es la forma más fácil de diferenciar entre comillas fácil ¿no? el problema es que estos de aquí son caros aquí en la basculitis me confundí no, acá son lúpus todos ¿no? las basculitis están por ejemplo la paja artritis nodosa ¿no? paja artritis nodosa está la enfermedad de Horton está el Chure Staus está el 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 eso está aquí en la basculitis ¿ya? pero pueden provocar un nefrítico más que un nefrótico ¿si se entiende o no? aquí tienen ustedes eh Lufastur 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 Chure Staus eh tienen ustedes la más frecuente pan artritis nodosa eh tienen ustedes Forton o de células gigantes eh tienen también ustedes aquí en la basculitis eh Takayasu entre otras acá lupus eritematosa artritis nodularía enfermedad vista del tejido conectivo amidoidosis tiene espirosis sistémica entre otras así me explico ¿no? tejido conectivo vasculitis ¿cómo las detecto? ANCA me da el diagnóstico de vasculitis anti-ANA antigenerase S3C4 Lufastur cuando tengo un paciente que me viene con un necrítico o nefrótico y no sé cuál tiene ¿qué tengo que hacer? les pido ANCA ANCA antigenerase aquí la antimembrana del cerebro celular si me sale negativo antigenerase me sale negativo ANCA ¿qué es? lo mismo ¿no? le salen 2 negativos y el otro está positivo o débilmente positivo ese es si me explico ¿no? ahora es el problema de estos claro estos 3 que parecen tan sencillos cuentan más de 250 dólares solamente para más de 250 dólares solo para qué? para el diagnóstico también, es que yo les dije que esto de aquí ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que dije que esto no era una línea divisoria exacta? pero si tengo un niño con antitendrona de asalto ¿qué debe de ser? un errótico porque es la causa más frecuente pero puede ser también un nefrítico genio adulto si me explico claro, lo nombra como nefrítico claro, es así ¿por qué? porque en la práctica este tema debería desaparecer como nefrótico o nefrítico debería llamarse simplemente glomerulopatías punto, se acabó la una glomerulopatía con proteínura proteínura masiva y los otros sin proteínura masiva y se acaba el asunto del nefrótico y el nefrítico porque en la vida real no existe esa división así tan clara, tan 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 exacta entre el uno y el otro por el contrario son muy muy interpuestos están interpuestos el uno o el otro entonces por eso puede entender un antinembrano va a ser un nefrítico pero si es un niño yo pensaría de entrada que es un nefrótico eso de qué va a depender va a depender de las características clínicas del paciente si me explico o no ok, sigamos la siguiente pregunta aquí viene muy bien el desenlace ¿hay que pedirle al paciente biopsia renal? la primera pregunta es ¿hasta cuándo le puedo pedir biopsia renal? biopsia renal esa es la primera pregunta clave ¿recuerdan que cuando vimos imágenes de los riñones decíamos que la relación corteza-médula ¿cuándo tenía? 3 a 1 ¿verdad? entonces la biopsia renal se puede hacer hasta cuando el paciente tiene una relación biopsia-médula de 2 a 1 si tiene menos de eso no se debe de hacer biopsia renal ¿por qué? porque corre el riesgo de que usted dañe la corteza o la médula porque es tan chiquita la diferencia que a lo que mete la aguja o la aguja generalmente se hace expulsión ya por eco-tac toma aguja usted puede dañar la médula y le hace una hemorragia renal y a la mujer de su paciente se termina hace un hematoma perirenal y a lo mejor perirenal o renal y hasta puede perder el riñón entonces se contraindica que el riñón esté pequeño ¿en qué condición está pequeño? en insuficiencia renal crónica totalmente contraindicada entonces ¿cuándo usted hace la biopsia renal? cuando el paciente todavía tiene sus riñones de tamaño adecuado así que acá si usted no le hizo biopsia y el paciente llega a insuficiencia renal crónica ya no tiene para qué hacerle biopsia así que acá esa es una de las contraindicaciones de la biopsia ¿cuál es otra contraindicación de la biopsia? el paciente tenía trastornos de la coagulación ahora el paciente usted lo pinche y va a quedar sangrando hasta puede hacer un hipoblemio contraindicación de biopsia sigamos en lo que es el tratamiento se van a devolver tres cosas primero el tratamiento higiénico y este es descubrir el farmacológico y por lo general obviamente hay tantas enfermedades de base que hay que contactar de enfermedades pero por lo general todos comparten que todos tienen síndrome de prótica y por lo general el paciente va a consulta y lo que quiere es sanarse su síndrome de infección entonces vamos a hacer tratamiento general de lo que es el síndrome de prótica y esto es lo que se le da esperamos un segundo tratamiento dietético ¿qué le mandaría a comer a este paciente? el dietético si tiene proteína y proteína se pensaría que quedan más proteínas hay que darle proteínas aquí hay una discusión donde si darle uno a uno les dice y eso es una pelea que todavía no termina yo estudié esto y mis profesores también hicieron lo mismo si el paciente está con otras proteínas ¿por qué darle más proteínas si se siguen filtrando? esa es una corriente de pensamiento y la otra corriente de pensamiento es la que yo sigo hay que darle proteínas definitivamente ¿por qué? porque si no corrijo las proteínas no corrijo la presión coloreo-mótica del plasma el paciente sigue con el edema y hace hipertensión hace hipertensión por liberación de retina y proteína de los teros esa es la corriente que yo sigo pero en algunos textos ustedes van a encontrar que en algunos textos le van a decir que no se vendrán proteínas a estos pacientes es contradictorio y por una parte si tiene razón si usted le sigue dando proteínas y no se ha corregido la transmigración de proteínas va a seguir perdiendo proteínas como un saco sin fondo son dos a pero dice que que darle proteínas al paciente no corrige la no corrige no corrige la proteína pero si mejor la hipoalbuminemia claro mejor la hipoalbuminemia por eso le digo dice que los pacientes que tienen nefropatía asociada a la obesidad ellos tienen proteína B pero no tienen hipoalbuminemia hipoalbuminemia así es entonces por eso hay dos corrientes filosóficas del pensamiento la que dice dar y la otra dar cual sigo yo yo prefiero dar proteína que tipo de proteína le vamos a dar al paciente el paciente está comiendo el paciente está comiendo está ¿qué le manda usted a comer? el paciente está comiendo carne no 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 clara de huevo la clara de huevo hay una clara de huevo la parte blanca está la muña entonces le mandamos a comer dos claras de huevo diarias aparte de la luna que usted le esté mandando por vía intravenosa le manda a comer dos claras de huevo más no porque le produce la dulencia y como ronso el problema lo que es el típico hay que prevenir lo que es el azal hay que prevenir el azal porque hay que prevenir el azal porque el azal aumenta la repensión de sodio y agua y ahí si está en azal hay una saca obviamente hay que escribir la repensión de líquidos y la madre después puede ganar lo que es el azal hay que hacer entonces hay que hacer restricción hídrica entonces a este paciente usted le prescribe balance químico y volumen culinario la enfermera tendrá que recolectar la orina y tendrá que pedir todo lo que el paciente toma morina y todo lo que está entrando por vía intravenosa bueno en el primer ciclo cuando ustedes como lo que es el saludo vimos como era el balance hay que dejarme negativo siempre tiene que estar en negativo claro por supuesto no hay que estar desmatizado correcto este paciente puede tener otras complicaciones que se nos pasaron ahí derrame pleural puede tener derrame pleural qué tipo de derrame pleural puede ser unilateral o bilateral tiene que ser bilateral porque es una enfermedad puede tener derrame pericardio en este paciente claro porque es una serosa puede tener asitis también entonces puede tener cualquier derrame seroso digamos en medidas culturales la cuestión de un disminu va a favorecer a que se incluya la atención hidrostática en medio de los hombros inferiores obviamente el líquido va a pasar del paciente especial a la vascular y también que se relaciona lo que es la colocación de áreas elásticas hasta lo que es la raíz del músculo con el fíjero y que es la trombosa muy bien y ahora farmacológicamente tenemos más a tratar de ver con los que son los libreticos los libreticos tenemos los de asa los de circo y los que son los de asa obviamente los que son más eficaces son los de asa porque a todo nivel de derramada pero ojo que tú le empiezas a dar furosemida porque está de líquido pero que le está generando también hipocalemia no hipocalemia está bajando el potasio por eso muchas veces nosotros combinamos combinamos furosemida más la espironolactona pero no es porque la acción de la espironolactona es superior a la alfosemida o igual no es por eso sino que en el uno estamos disminuyendo estamos deflexionando el potasio ¿qué pasa? si nos vamos a traer pacientes y jugaremos entonces le pagamos el espironolactona aumentamos la hacer un sinergismo diurético y al mismo tiempo estamos tratando de mantener el equilibrio homoestático del potasio si se entiende hay que tomar en cuenta que estos pacientes con símbolo homoestático no son iguales a las personas normales porque no van a responder de la misma manera la férmica o sea al alfármaco como a las personas sanas entonces hay que a veces dosis altas que es la droga aparte como hay polupinemia y al momento del alfármaco esta no va a tener una baja de la distribución claro porque acuérdense que acabamos de decir que la luna sirve como un hipotransportador como un vehículo de alguna droga entonces si la luna está baja no hay a quien fijarse entonces la respuesta del fármaco a veces no es muy buena es baja no es adecuada también decía que ya a nivel renal también hay protetoría entonces se va a fijar la luna que ya está en la luz y no va a estar libre ni activa el fármaco por ejemplo entonces se recomienda duplicar o triplicar la dosis normal del fármaco y usted tiene que estar muy atento porque a medida que el paciente se va mejorando en un cambio mínimo o en cualquier paciente se empieza a recuperar la lúmina etc y usted sigue con las dosis altas de como es del biológico que está haciendo ahora si lo va a poner hipopolémico no es verdad entonces tiene que estar se dando cuenta para el momento adecuado ir disminuyendo que la dosis del biológico ya se va mejorando el paciente y usted disminuye la dosis del biológico y ahí tenemos la dosis de la prosimía y la prosimía por qué entrar en dosis y por qué hablar este el valor plazo en el espectáculo se va a transferir cuando el paciente inscribió sal mediamente o cuando no inscribió la dosis adecuada entonces como que no funciona algo también y lo que se y aparte de eso es hipovolemico y aparte de eso tiene una hipoginomía intensa menos a dos vamos por decir entonces combinado como dijo el doctor lo que hay que primero hacer es recuperar la presión cótica entonces hay que dar por nitravenosa la perfusión nitravenosa de lo que es la albúmina o brenzal y la vamos a hacer probablemente después no ahorita no ahorita está mal es buena ahí lo que también dijo el doctor sobre la hipoproteinemia que en el texto decía que no hay que darle proteínas porque va a seguir perdiendo ahí también ahí sale la fusión de la normal cuando tiene una fusión de la normal hay que solamente de 0.8 correcto ahí el texto te dice que sí cuando la fusión de la normal debe de ser de 0.8 gramos y se recomienda en los pacientes que están mejorando su función renal aumentar a 1.5 pero son corrientes de estresamiento si va en los niños mayormente tienen que darle mayor ingesta debido a que no queremos que se retrase su estresamiento entonces en lo que es calorías hay que también calorías elevadas lo normal es entre 25 y 35 lo que nosotros comemos 25 y 35 kilocalorías bien y esto es decir como pacientes generar alta cantidad de calorías ahora que le digo tengo una buena específica y si ya hay una fusión renal se recomienda la restricción como era decir suelo dar entre 0.6 a 0.8 gramos por ejemplo he analizado una literatura en la cual dice que hay que restringir o menos las proteínas porque se están perdiendo eso ya lo digo algunos pueden tener esto otros dicen lo contrario ya también dice sobre el pie que prepara dos que ayudan a la proteínura y aquí no está la no está ahí porque eso lo dice y el pie que era lo mismo no dice lo que es antes de la de caso pero esto a largo plazo no acuérdense que no es en la etapa inicial luego el paciente puede quedar con proteínura entonces como usted le mejora la proteínura le da dosis pequeñas de 10K cuadrados así que da perdón no en la en la felipeña ahí tenemos lo que son las estatinas y lo que son los fibratos específicamente a este paciente usted tiene que dar estatinas y de las estatinas cuál es la que usted le va a dar hay nuevamente la misma pregunta que le hizo el chico bueno y cuál le damos cuál de las estatinas se prefiere dar esta altra o no subantartina son los que tienen mayor potencia eficacia es como si usted en un carro y el uno tiene un motor 3500 y el otro tiene un motor 1400 probablemente los dos sirvan para qué para movilizarse pero en una recta la verdad cuál va a ir más rápido claro que tenga más velocidad efectivamente pero eso de qué depende depende del motor un motor 3500 va a tener muchísimo más arranque más velocidad y más aceleración que el otro que tiene 1400 si se entiende o no entonces vamos a dar cuatro bastatinas o dos bastatinas de estas dos igual doy ahí nuevamente existe mucha controversia se prefiere la dos bastatina ¿por qué la dos bastatina? porque necesito dar menos dosis que la trobatatina la trobatatina para que sea efectiva necesita más o menos 80 miligramos de trobatatina mientras que el arroz necesita con 20 tiene los mismos niveles entonces obviamente si aumento la cantidad de la trobatatina que estoy aumentando también los efectos o las reacciones adversas o colaterales y cuál es una de las reacciones adversas y colaterales de las estatinas en general la randomiolis y nosotros le tenemos mucho miedo a la randomiolis y ojo y a estas observaciones particularmente mías nosotros no tenemos relación técnica con la randomiolis los americanos dependen de rogar la randomiolis como 80 de la trobatatina nosotros les hemos dado 80 de la trobatatina y no nos pasa nada porque nosotros somos cholos feos negros nosotros son rubios blancos verdes entonces a ellos les da randomiolis a nosotros no nos da el problema es que nosotros trabajamos con información de otra parte del mundo aquí en y tuve un paciente les comento ya aquí en la parte de la experiencia tuve un paciente que fue operado al corazón una cirugía cardíaca y a este paciente le mandaron 80 de la trobatatina en la clínica de la ciudad y se operó ese fue al IES y le mandaron 80 de simpatatina y es como no sabía y ahí le explico él tomaba 80 de la trobat y 80 de simpatatina entonces el hijo llega al hospital porque se sentía mal todo le ha dado las pruebas ¿no verdad? y lo primero que me vino a mi cabeza es que este señor me iba a hacer randomiolis pura platitina estaba un poco elevada no lo conocía previamente entonces le dije que este paciente de seguro va a hacer randomiolis se elevaron las enzimas hepáticas le empecé a dar tratamiento pensando en todo momento yo iba a hacer ratomiólicis jamás hizo ratomiólicis hizo hepatitis por fármacos y jamás hizo ratomiólicis a dosis de 160 miligramos en ratomiólicis y matatina entonces a mi me queda realmente con mucha duda de que tengamos nosotros ratomiólicis y obviamente el mercado los laboratorios se aprovechan de esta información nos dicen no mejor el arroz o su batatina y el arroz tiene la misma eficacia ¿por qué? porque no tenemos información nuestra y tienen otro tema de tesis sin ustedes no el arroz es el de inhibir la hidroces de la hidroces de la hidroces de la hidroces de la hidroces que es la responsable de transformar ese composto que dije sin ahorrar la hidroces a la hidroces que la hidroces de la hidroces de la hidroces ya entonces son es de elección no la terapia porque ellos se encargan de reducir lo que es el LL y aumentar HDL en cambio en cuestión de distribuir seridos y distribuirlos son mejores que son los fibratos nunca hay que combinar fibratos con estatinas porque los fibratos van a inhibir a la enzima que metabolizan en estatinas que es la CYP3A4 entonces inhibimos esa enzima va a perder el efecto en la media media del par y va a producir mayor resistencia adversa o sea va a haber peor la hormiólisis y en las inspecciones obviamente va a haber mayor exigencia en la inspección porque están en el nivel de la HEP y entonces hay que prácticamente a los niños a ver a la inspegna y a los más correcto aquí lo que el compañero ha puesto es muy valero estos pacientes tienen que vacunarlos ¿ah? vacunarlos contra quién principalmente ¿neupocó? ¿no? porque tiene riesgo de infecciones ¿no? y este por último el aumento de las medicinas trombóticas obviamente hay dos para hacer profilates y ya tiene el aumento del trombo entonces cuando tiene el trombo hay que darle parida puritrovenosa es donde empezaba con 5.000 unidades y luego las 5.000 restantes las 24 horas y si da la profilaxis hay que dar ya no más lo que oralmente porque tiene muchas drogas nuevas muchos anticomulantes corales nuevos y uno más conocido de todos puede ser la suma de fumadil ¿no? la warfarina que es el nombre elérico y ahora tienen ustedes el salento que es el Rivalopsaban tienen también el Davigatran el Apwitzaban el Apwitzaban no hay en americano pero tiene el Davigatran y el Rivalopsaban y su la experiencia de el su bueno ya no llegamos ahí porque van llegando el 54 de nosotros enfermedades de oro que llaman enfermedades de oro enfermedades de diabetes hipercetición artritis normatología por ahí edema de miembros inferiores puede ser enfermedad cardiovascular enfermedad de la enfermedad en la enfermedad en la enfermedad actual el paciente refiere que hace dos meses presenta esa enfermedad entonces escribimos como una enfermedad tipo aguda que tiene dos meses de edema y el edema va a ser blando y va a reforio en los miembros inferiores en los antecedentes personales ella tiene diabetes militud o dos y tiene aproximadamente 5 años de evolución ella nunca ha presentado retinopatía diabética incluso en el examen físico que se le hizo no presentaba ni presentaba retinopatía diabética la función renal está normal estaba normal o sea en antecedentes personales y nunca describió proteín ure o sea hace un año lo era negativo de 2 a 5 años es imposible que se presenten en este momento las complicaciones crónicas por eso hay la ausencia de retinopatía diabética no no pensaría que cualquier renal sea producto de la diabetes ni retinopatía ni problemas cardiovasculares ni tampoco neuropatía diabética todo lo que sea no está relacionado con la diabetes más aún si ha tenido proteín urea negativa quiere decir que durante este año ha estado tratado adecuadamente pero no tiene proteín urea entonces no debe tener malificaciones o complicaciones crónicas de la diabetes sigamos en las retinopatías familiares la madre familia presentaba también diabetes ya en el examen físico podemos observar como la presión o sea los simbios vitales están normales frecuencia cardíaca normal frecuencia arterial normal no tiene fiebre y la frecuencia respiratoria también está normal cabeza y cuello normales el toro no tiene alteraciones que los respiratorios en la que comienza presenta la distinción lo que escribimos como asíntesis y en los miembros inferiores el grado de edema en ambos miembros del grado 4 hasta la raíz de la muerte entonces seleccionan las pruebas complementarias con el examen bioquímico de sangre y también de orina aquí podemos observar ya no es una enfermedad renal crónica ya vamos a ver insuficiencia renal crónica porque el hematopio es 46 normalmente en la insuficiencia renal crónica hay anemia ¿por qué hay anemia? porque no hay nitrofoyetina que es la que produce el lóbulo rojo ¿no? la glicemia está dentro de valores normales está en 84 la ADA Asociación Americana de Diabetes define hoy como diabetes en aquel paciente que tenga más de 100 ya va bajando más de 100 milagros por decilitro en ayunas ok, sí vamos ya entonces los valores que más nos interesan aquí en darnos cuenta que están un poco alterados obviamente va a ser el tratamiento de la catenina la catenina que normalmente es hasta 1, 1.2 y obviamente el colesterol y el triglicéridos que está muy elevado hasta más de 200 ya considera elevado y los triglicéridos también más de 160 ya se considera elevado las proteínas están justo en el límite ¿no? porque uno está hipoluminémico ¿no? marcadamente y las proteínas justo están en el límite inferior pero a expensas de la albúmina no hay hipoalbuminemia entonces en las siguientes nos podemos dar cuenta que la proteínuria vendría a ser de tipo selectiva porque solo se ha perdido lo que es la albúmina correcto y entonces sería en rango necrótico ¿no? porque vemos que era mayor a 3.5 gramos está en 11 gramos los demás valores están normales ya hablamos de valores de morina del código urinario o sea debe ser de sangre y también nos nos llama la extensión que en las inmunoglobulinas todas están normales menos la G la G es decir está como que ligeramente debajo y ahí las fracciones con eso también están normales y en un estudio inmunológico dieron todo negativo ahí faltarían ANCA ¿se acuerdan? para el diagnóstico de vasculitis aunque en esta edad vasculitis tampoco es muy frecuente pero habría que buscarlo y la otra anti-FBG antitembrana va a ser los problemas entonces luego de haber tiene que ser una entonces no es una glomerulopatía primaria tiene que ser una glomerulopatía secundaria ¿sí? tiene daño renal porque tiene creatitina en 43 tiene 11 gramos de proteinuria entonces estamos hablando de una glomerulopatía primaria o secundaria yo creía que la glomerulopatía es secundaria en la glomerulopatía normal la glomerulopatía glomerulopatía vimos como los riñones estaban de tamaño normal abundante líquido libre intraperitoneal y en la biopsia podemos observar que en la glomerulopatía óptica y en la glomerulopatía electrónica en la glomerulopatía se vea normal pero en la glomerulopatía pudimos ver como había función pediceler y puse y no nos hallaron entonces eso nos hace pensar en una enfermedad primaria primaria claro ya entonces en el tratamiento inicialmente se lo trató con paraclizones que fue un corticosteroides a dosis de 1.5 miligramos por kilogramos por día y evolucionó de forma positiva se normalizó la función renal y la proteínura negativizó a la fase más se mantuvo en ese tratamiento hasta 3 meses y se fue diminuiendo la dosis a medida que ya no presentaba síndrome o sea para suspender pero ¿qué pasó? dos años después esta paciente otra vez acude al centro de salud entonces después acude al centro de salud y presente además en ambas mis imperiores y vamos a ver los valores entonces aquí lo que nos llama la atención es que la cartilina ya está como que normal no hay alteración en la situación corporal porque está en un valor normal lo que sí vemos es que hay proteínura de rango necrótico la albúmina también está este el efecto de baja cuando ocurre en este caso hay que buscar neos una neoplasia ahí es una neoplasia entonces nosotros diagnosticamos esto como una residiva de la enfermedad de las poblaciones mínimas en esta ocasión se deteriora de la función renal y se va a iniciar otra vez con predizona pero vamos a bajar la dosis de 1.5 a 1 miligramos y volvió a negativizar la continuidad y además de desaparecer las poblaciones clínicas en un periodo de semana pero luego a los 6 meses otra vez vuelve a presentar las manifestaciones y vemos lo que vemos nuevamente la proteinuria está más elevada que antes las proteinas totales también están por encima o sea están normales no están normales pero están más altas que antes la glúgura también el colesterol sigue elevado y la función renal sigue no más entonces en esta ocasión ya no solo le dieron predizona sino que vamos a hacer el fármaco con alguien que pueda mejorar y en este caso le dieron clorambucil que vendría a ser un antinoclásico o también funciona como un osupresor entonces en los días 2.15 miligramos durante 8 semanas los esteroides se mantuvieron durante un total de 10 semanas y la paciente volvió a analizar la proteinuria en un plazo de 3 semanas luego se volvió a un seguimiento de esa paciente y después de los 5 años que ocurrió la célula ya no presentó nunca más ninguna manifestación y le dieron mérito al tratamiento con esa combinación de esteroides y clorambucil porque hicieron estudios y en el 90% de los casos tenía efectividad en ese tipo de pacientes hasta tuvo más recaídas las cifras de presión arterial y cosas renales estuvieron siempre normales y la vitroalbuminuria siempre negativizó y siempre estuvo por debajo de 30 miligramos por decir en el diagnóstico final podríamos decir que muy poco frecuente en un paciente de cambio químico si decía que era excepcional o sea en realidad este es un caso super rápido ya entonces aquí podemos decir como conclusión y diagnóstico es que es una nefropatía no diabética en un paciente diabético o sea que no siempre se va a cumplir de que un diabético va a tener una en este caso hay una supercuente o medicina exacto y tendría que ser un síndrome anastótico por enfermedades de cambios mínimos muy raro muy raro pero bueno así es la crítica ¿no? muy bien ¿algunas preguntas? entonces doctor nunca hay que dar por hecho de que un diabético va a tener el listopatológico común de la diabetes pero en este caso de aclarar porque la señora tenía solo 5 años de diabetes no tenía la diabetes no tenía la diabetes no ¿cómo puede tener nefropatía siempre la diabetes sin la diabetes nefropatía entonces ahí se haría el bióxido porque el senso retiene que es otra cosa tengo que investigar bien si hay nefropatía o alguna cosa pero en dos años hiciste nefropatía exactamente esa es la función del fondo de ojo ¿no? y son los pacientes que nos llegan a nosotros porque llegan del campo y dicen nunca he estado enfermo más con la diabetes y llegan ya con nefropatía diabética como se dice renal con la diabetes un fondo de ojo y tienen ya la nefropatía de trabajo 4 20 años de evolución ¿cuántos años de pacientes diabéticos hace 10 años? 10 años sin tratamiento y con tratamiento acorde puede llegar hasta 20 años de evolución y sin tratamiento lo mínimo lo mínimo por los últimos 10 años la población es que el paciente diabético come y todo y al principio no pasa nada solo tiene la glicemia alta nada más ahí lo que favorece cuando no toman tratamiento son las complicaciones agudas hay complicaciones agudas y crónicas complicaciones agudas en ese tratamiento de diabetes y coma o estado y parambular agudas en los primeros 10 años en los primeros decimos no lo que algo que me gustaría decir también es que el tratamiento con la pregizona tuvo complicaciones en la diabetes porque la glicemia no, la base de glicemia entonces se le haría también insulina para apuntar el tratamiento correcto ¿está bien? ¿te da una otra pregunta? ¿me entiendes? ¿me entiendes?